Que recuerden los ojos y el cuerpo que fría Y se me podrá dar la paciencia por ti esperando Y se me podrá dar la paciencia por ti esperando Yo les enseñaré para que no haya mentira Y que el día de la luna siempre llegue a la noche Y cuando venga la broma llena de voces Se fundan en una sola palma en la vida Que a veces se atreven en el baile del día Y que si el día de la luna siempre llegue a la noche Y cuando venga la broma llena de voces Se fundan en una sola palma en la vida Que a veces se atreven en la luz a la venta Y que el día de la luna siempre llegue a la noche Y que el día de la luna siempre llegue a la noche Y cuando venga la broma llena de voces Se fundan en una sola palma en la vida Que a veces se atreven en el baile del día Y que el día de la luna siempre llegue a la noche Y cuando venga la broma llena de voces Se fundan en una sola palma en la vida Se fundan en una sola palma en la vida Y cuando venga la broma en la vida Se fundan en una sola palma en la vida Y cuando venga la broma en la vida Y cuando venga la broma en la vida Y cuando venga la broma llena de voces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!